Hoy en Los Barriga Hay que pensar que Ivonne y Verónica lo tienen todo bajo control. Bueno, eso espero. Estoy segura que cuando mi Teresita regrese, le van a gustar mucho los diseños. Esta mañana, mi amor, que descanses. Carlos y la sábado. ¿Y qué hace aquí? No sé, no tengo la mejor idea. Los Barriga De lunes a viernes a las ocho y media de la noche ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!